Hola, yo soy Rosario, mi personaje es Malena, además soy productora de la obra. Los invito a que vengan a verla, está buenísima, tenemos músicos en vivo, bailarines y todo muy padre. Aquí en el Teatro Venustiano Carranza, 6.30 de la tarde, tenemos próximas funciones 28 de mayo y 3 de junio. Qué gusto estar contigo, cómo te sientes hoy, la reacción del público muy bien, cómo lo apreciaste tú. Sí, la verdad es que no esperaba, de repente yo sí tenía el miedo de los aplausos y todo. Creo que el público ha respondido muy bien, estoy muy emocionada, de verdad. ¿Qué es lo más que exige una obra como Rule 33? Concentración, concentración para staff, para bailarines, para actores, porque todos entran y salen, hay que estar cambiando de repente muchas cosas aquí en el escenario, hay que cambiar vestuarios, entonces mucha concentración. ¿Como actriz qué es más fácil, hacer una obra inédita o realizar un clásico como este? Yo creo, bueno, es que, yo creo que ambos tienen su grado de complejidad. Hacer una obra como esta es como rendir un homenaje. Yo soy muy fan de hoy, no me puedo levantar, entonces para mí es un reto increíble el poder representar a Malena Salcón. Cuando estás en un escenario, tienes tus pies aquí en el escenario, en los reflectores, refrendas el ser artista o sucede a veces una duda por el esfuerzo que se tiene que aplicar en una obra. No, yo estoy muy segura, me encanta, no importa todo el estrés, todos los nervios, es algo increíble, es una emoción que no cambiaría por nada. Pues una buena realización, algún correo, alguna forma en que la gente te siga en todo lo que estás haciendo. Pues tenemos como compañía de teatro, en Facebook nos pueden encontrar como Fama Teatro, tenemos un correo también es fama.teatro.com y así nos pueden localizar. Yo también estoy en Facebook como Rosario Harriet, ahí me pueden encontrar. Pues vamos a estar muy atentos y enhorabuena. Muchas gracias.